Mi nombre es Aaron Cairo y soy un skate profesional de la zona de la Bahía de San Francisco. Llevo haciendo skate más de 20 años y enseñando a gente a patinar durante mucho, mucho tiempo. Hoy voy a darte una lección de cómo patinar para principiantes. Ten en cuenta que esto es un tutorial para principiantes, así que vamos a empezar con lo más básico de lo básico. Averiguaremos qué pie pondrás delante. Esta es una de las cosas más importantes y a veces la más confusa para un principiante del skate. Puedes tener tu pie izquierdo delante así o tu pie derecho delante así. Lo que normalmente le pregunto a los niños es, si fueras a correr y deslizarte por una placa de hielo o algo parecido, ¿qué pie pondrías delante? Es muy importante averiguar eso lo antes posible, porque puedes sentirte confuso teniendo el pie incorrecto delante. Y eso causará problemas aprendiendo a empujarse, así que dedícale tu tiempo a averiguarlo bien. Una vez lo hayas averiguado, aprenderemos a empujarnos. Aprender a empujarse en un skatebol es muy parecido a caminar. Por eso le digo a los niños que tan solo caminen hacia la tabla, pongan su pie delantero encima de la tabla y se empujen con el pie trasero. Es interesante saber que cuando te empujas, tu pie delantero está recto, tu pie está recto en la tabla igual que cuando caminas. Pero cuando estás patinando, tu pie se coloca de lado. Así que tendrás que practicar cambiando la posición de tu pie delantero de estar recto en la tabla a estar de lado en la tabla, porque cuando te estés empujando, tu pie delantero irá hacia delante así. Después pondrás tu pie trasero en la tabla y después volverás a poner tu pie recto, de manera que puedas patinar. Todos tus trucos se harán con tu pie así, en la posición de patinaje. Tu pie es solo ir adelante cuando te empujes en la tabla para que puedas sacar tu pie trasero y empujarte. La forma correcta de empujarse en un skateboard es con tu pie trasero. La otra forma no es tan correcta. Es menos cómoda y tendrás problemas aprendiendo a empujarte con tu pie trasero más adelante. Así que es importante que aprendas a hacerlo de la manera correcta desde el principio. Averigua qué pie vas a poner delante y practica empujándote con tu pie trasero. No importa si te sientes raro al principio, solo tienes que acostumbrarte a hacerlo y después cuanto más y más y más lo hagas, te acostumbrarás y será algo natural. Una vez hayas aprendido cómo empujarte en el skateboard, es muy, muy, muy importante que patines lo máximo posible. Muchas veces siento que la gente es demasiado impaciente cuando están empezando a patinar y quieren pasar directos a aprender a hacer un kickflip. Pero es muy importante aprender bien lo básico y aprender a moverse con la tabla con fluidez. Una vez estés cómodo patinando en tu tabla, vamos a aprender a hacer algunos giros. Esto se llama kickturn. Hay dos formas básicas de girar en tu tabla. Una se llama kickturn, en la que levantas las ruedas delanteras del suelo y la otra es el carvingturn, donde te inclinas en la tabla y giras de un lado a otro. Para hacer un carvingturn, tus tracks deberán estar un poco más flojos, para que puedan doblarse. Esta es la forma más divertida de girar, si me preguntan. Solo tienes que inclinarte hacia un lado y dejarlo girar. Para el kickturn, tienes que hacer presión con tu pie trasero y levantar tus tracks delanteros, para después girar. También es muy importante aprender esto. Intenta controlar las dos técnicas. Recuerda que esto es lo más básico de todo, así que es muy, muy importante que le dediques mucho tiempo a aprender a girar, a sentirte cómodo en la tabla patinando por ahí. Cuando era niño, solíamos ir por la calle con nuestros skateboards. Patinábamos a todas partes, hacia el colegio, hacia la casa de un amigo, hacia la tienda. Daba igual lo que hiciéramos, siempre íbamos en nuestro skateboard. De nuevo, me gustaría dejarlo muy, muy claro. Es muy importante. Cuanto más tiempo pases patinando, más cómodo te sentirás. Y cada cosa que puedas hacer para sentirte más cómodo, aunque solo sea llevarlo contigo a todas partes, de vez en cuando ponerlo en el suelo y empujarte un par de veces y rodar, cualquier cosa que hagas te va a convertir en un mejor patinador al final. Puedes, incluso, hacer algunos trucos muy, muy fáciles para principiante, como este. Pon tu tabla boca abajo con un pie debajo de ella. Ten solo la punta de tu pie debajo de la tabla. Después, levantas la punta del pie, saltas encima de la tabla y te empujas. Solo un truco muy, muy básico y simple que casi todo el mundo puede aprender nada más empezar. Una vez empieces a hacer trucos más difíciles, tendrás que empezar con un orden muy estricto. Aprenderás Oli, Frontside 180, Backside 180, Popshop, Frontshop, Kickflip y vas a terminar con el Kickflip. Estos son los trucos que te enseño en Skate Simplificado Vol. 1, que es el vídeo para los principiantes. Está disponible para descargarlo en iTunes y Google Play. Ahí está el tutorial de cómo empujarse más detallado que he hecho. Incluye cómo girar de ambas maneras y te enseña todos estos trucos. Oli, Frontside 180, Backside 180, Popshop, Frontshop, Healflip y Kickflip. Consigue el vídeo, aprende a patinar y disfruta mucho patinando durante el resto de tu vida.